Por otro lado, el Partido Socialdemócrata presentó a sus candidatos al Consejo Municipal de San Salvador y expuso los ejes fundamentales de la plataforma. Los ejes fundamentales de la campaña son tres. Uno, prosperidad para todos. Nosotros sabemos que en este país se forma mucha riqueza, se produce mucha riqueza, pero no existe una prosperidad verdadera para todos. En segundo lugar, queremos ofrecer al pueblo en general y en específico al municipio de San Salvador, queremos ofrecerles funcionarios de manos limpias, personas, ciudadanos comunes y corrientes que somos todos incorporados a un partido político para generar un cambio, lo que tanto deseamos en este país. La capital tiene que tener un desarrollo territorial para que aumente la convivencia ciudadana de todos sus habitantes. En segundo lugar, queremos llevar a la capital un desarrollo integral de todo el sistema de mercados y de todo el sistema de comercio de la capital. No solamente queremos ordenar, no solamente queremos enfocarnos en un solo sector, sino que queremos hablar de todo lo que es comercio en San Salvador, modernizar el sistema de mercados, darle continuidad a todas esas mejoras, innovar en mercados, ¿verdad? Mercados móviles, ahora tenemos una gama de cuestiones que podemos incorporarlas a todo lo que es el comercio que ya se realiza en la capital.